Sí, sí, un final perfecto para mi sojaño en España. Amigo Alan, tú me has salvado a mí la vida y yo te regalo mi pistola favorita. Oh, gracias. Es una obra de arte. Gracias. Que la disfrutes. Gracias. Hey, señor, mira. Secondo la espada. Así, así se baila. Sí. Tranquilo, todo el mundo. Es mi amigo Alan. Dime, Alan, ¿qué es lo que vas a echar de menos de nuestro glorioso país? El vino. Mi amigo Esteban. Se ha muerto. ¡Que viva Esteban! ¡Que viva Esteban! ¡Que viva Esteban! Gracias por ver el video.